El Ministerio y la Ministra en particular se ajustaron estrictamente a lo que está en esa resolución que es de aplicación en el Ministerio desde el primer día. No es cierto que un Ministro tenga un cupo personal para definir quiénes son los que van a ser ascuricatados. Hay convenios, la Ministra habla de eso en un momento, dice, porque tenemos casos como por ejemplo de Fiscalía, Testigos Protegidos, tenemos casos de Einau, pero jamás es una cuota política o porque yo digo a esta persona en particular, nombre y apellido, quiero que le entreguen una vivienda. Eso no sucede, por suerte. Es verdad que cumple con los requisitos esta persona, pero todos los que estaban inscriptos en ese sorteo lo cumplían.